Muy bien a todos y bienvenidos al canal GUSEN22, soy el OCHI y yo les traigo con ustedes Agustín dice que cuando salga de Gran Hermano va a seguir conectando con la gente En Gran Hermano 2022, semana número 12, domingo de no hacer nada, vamos a comenzar Seguramente ustedes se preguntarán que dijo Agustín el día de hoy y pues sencillamente dijo lo siguiente Yo cuando salga seguiré conectando con todo el público Porque solo he visto ciertas personalidades que salen de Gran Hermano y que conectan con su público Los cuales son la mayoría de los panelistas, Cristian U, Nadia si mal no recuerdo También mencionó la pareja, Conti algo así y su esposa Y así sucesivamente que son elementos, ah y Gastón, obviamente Gastón Que son elementos que sinceramente todavía recuerdan quien los apoyó O más que nada conectan todavía con ese público Que la verdad sí, ellos han aprovechado al máximo lo que es la estadía de Gran Hermano Y Agustín tiene planes de que cuando salga les va a agradecer lo máximo que pueda Hasta, se puede decir que seguirá haciendo lo mismo como cuando quiso ser O entró más bien a Gran Hermano de regreso Cuando hizo toda la campaña para que lo votaran de regreso Y sí, sí lo logró y está aquí en Gran Hermano Pero no sé qué piensan ustedes Ustedes cuando salga Agustín de Gran Hermano lo van a seguir apoyando o no Porque todo depende obviamente de quien lo apoye y quien no Nos vemos en un próximo video, chao chao